Ya, voy con el mío entonces. Mañana es 21 de marzo, o sea, 21.3. Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en vez de dos en el par 21. Por eso mañana es el Día Internacional del Síndrome de Down. Me parece un buen momento para dedicar este minuto de confianza un poco más a las personas con discapacidad y en especial a las personas con discapacidad intelectual. Porque nunca es tiempo, porque nunca son prioridad, son invisibles o más bien invisibilizados. No están en el centro de las demandas de ningún movimiento. Todos los días, todos los días se violan sus derechos humanos, al trabajo, a la salud, a la educación, al placer. Sí, al placer. Ustedes sabían que así como existe, por ejemplo, el Kama Sutra, también existe el Silla Sutra para las personas en sillas de rueda de sus parejas. Sí, junto con eso también existen las estilizaciones inconsultas para las personas en situación de discapacidad. No puede ser porque no son niños eternos, no son angelitos, tampoco son superhéroes, son ciudadanos. Y tienen poco que agradecer, no porque no se haya avanzado, de a poco, lento, lento se avanza. No tienen nada que agradecer porque incluir no es un favor, es un deber. No se padece de una discapacidad. Hay que... La verdad es que lo que se padece es que la sociedad hace que padezcan la discapacidad. Porque en el momento en que no hay una rampa es cuando una persona en silla de ruedas la ponemos en situación de discapacidad. Quienes tenemos o hemos tenido un familiar con una discapacidad sabemos perfectamente lo que hablamos y no debiera ser así. Todos y todas debiéramos saberlo. No son una minoría, son dos millones de chilenas y chilenos. ¿Y la cuota laboral de cuánto es? Uno por ciento. Mañana entonces, en el Día Internacional de Síndrome de Down, tomémonos en serio cómo construir un país en donde todos quienes tengan alguna discapacidad no sean sujetos de caridad, sino sujetos de derecho. Así es.